Empiecen pues Don Judas Padeo Ah, pero... Empiecenlo pues, ¿yo palo? Empiecen... En inglés, ¿no? En español, pues en inglés nomás usted va a cantar Yo no vamos a cantar en la segunda ¿Será? Está bien nuqueado Yo qué, güey Acabo de nacer... A ver cántale, pues tío Pedro Cántale tío Pedro Mañanitas En inglés La tres Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu cumpleaños Te la cantamos aquí Despiertan Despiertan Y bien despiertan Mira que ya amaneció Y a los pajaritos Y a los pajaritos Cantan Ya se metió Que le sople Que le sople Que le sople Ya lo soplo Ya lo soplo Pero no hay plata